Claveles, cañas, rosas, muchas flores y de todos los colores en memoria de las víctimas de la COVID-19. Alicante en Flor se inaugura hoy para rendir homenaje a todas las personas que han perdido la vida en esta pandemia. El alcalde de Alicante, Luis Barcala, junto con la Asociación de Floristas Alicantinos, han organizado esta exposición que ya se puede visitar hasta el 19 de junio en la zona de Dussi de las Cigarreras. Los ciudadanos ya pueden disfrutar de esta muestra artística con diferentes tipos de flores a modo de ofrenda en homenaje a todas las víctimas del coronavirus. Lo que se intenta es honrar la memoria en la ciudad de todos aquellos que hemos perdido. Muchas flores para que nos acompañen en el camino, para que no nos olvidemos de todos aquellos que ya no están. ¿Cuántas veces han sido solo vuestros arreglos florales los que han acompañado en ese último trayecto a aquellas víctimas del COVID que fallecieron en soledad? ¿Cuántas veces han sido vuestras flores el único consuelo? De las familias cuando han querido rendir homenaje a ese familiar fallecido. Por tantas cosas hay que daros las gracias. Hay que daros las gracias por el trabajo que habéis hecho, por ser sensibles en este homenaje. Además, en este acto, tanto ayuntamiento como floristas han querido rendir también un homenaje especial a su compañera y expresidenta de la Asociación de Floristas, Inmaculada Pérez fallecía por coronavirus el 31 de diciembre del año pasado. Querida Inma, sé que estás en el jardín de la luz, de la fe, de la esperanza. No te olvides de nosotros. Ven alguna vez a visitarnos. El jardín de la alegría te espera, el de la vida, el de las flores. No te olvides de nosotros, que nosotros, tus compañeros, no te olvidamos. Un acto muy conmemorativo y blindado de colores al que han acudido representantes de todos los partidos políticos y en el que se ha dejado caer alguna que otra lágrima en memoria de todos los que ya no están.